Por culpa de una perversa fui a prisión y me abandonó No llegó una carta de ella a mi galera, tan siquiera Creyó que tras de las regas moriría y se engañó Libre estoy, hace eso un poco Perversas y traicioneras, hace eso un poco Siempre el domingo esperaba, creyendo que a ver me iría Siempre el domingo esperaba, creyendo que a ver me iría Y con su ausencia veía que el público terminaba Hace eso un poco Que solo mamá llegaba a darme con su presencia La más sagrada experiencia, que mujer no hay más que una Que es la madre y que ninguna perversa tiene conciencia Hace eso un poco Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión Me enseñó mi cautiverio que la maldita prisión No tiene comparación más que con el cementerio Hace eso un poco La amistad es un misterio que allí vemos que es mentira Que las espaldas nos gira, a veces hasta un hermano Y que no hay piados a mano cuando el destino nos tira Asesor, 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 as Acesión Poco Acesión Poco Acesión Poco Acesión Poco